VAMOS A JUGAR DAMA THE FUCKING KINK OF FUCKING FIGHTERS FIFTEEN Ok, me volvió a tocar así, versión Sean de Street Fighter 3 Ni pedo Eh wey, la pinche whip yo juego bien feo con ella y la compu bien poderosa, no? Así me la aplican weyes Pinche violento wey, me cae gordo Nomás esto lo hacen chinga Eh, me hubiera pegado algo más powerful A Simón, Simón culera, te voy Eh, la quería agarrar, ah, te quitas pu Ahí está Suena tener algo más chilo río, así mero A ver, como me la hace la compu Ay wey, ahí ya, ya la tenía wey Ah, si se lo avienta pu en amarillo Que tranza Mr. Gato 95, que haciendo wey Y ahí llegó el white Te perdiste el último men, mieruitas Ahora pues sigue el cacas Ahorita me lo rice a play Eh wey, te aguitas que me rice a tu carnala Eh, espérame, espérame, culero Lo que sigue wey, venga Ahí está, que sirva de algo Agarra bien el madafaka, ahorita lo agarro mijo Un sobo, ay wey Río, tira bien la pata Que me quité de allá wey Ese golpe se llama de una pulgada No es tres metros loco Está cagando afuera del hoyo el mamón Tenga mamón, ahí le voy mamón Uno mamón Sárgate mamón Ahí le puede, ah chingada madre No, pues por andarlo toreando loco Ah, me esquivas puto Ah, yo también he visto cosas Nada, ah, lo quería brincar Me terminó pegando en la pichula Se cancelan, voy, venga ¿Cuál es el otro? Ah, es el otro golpe del río Estacas, estacas Y Ahorita te meto algo, madafaka Ah, quiere patiarme, venga Una patadita por abajo Nunca falla, loco No mames wey Pinche río lento El hijo de su piquinique Y por ser el primer equipo Por ahí la llevo más o menos Pero Bueno, el máximo es igual de lento ¿No? Vamos a ver cómo nos va Con el pinche mojojo Ah Tenía rato que no miraba ese poder Perfect no wey Mucho para ti perfect Mucho para ti que fuera perfect esto Ay wey Y con remate Bueno, si hay alguien más grandote Que este madafaka Es el dinosaurio Hay que venir madafaka Venga che Ay me cacho en el aire El puto Ah Que se siente máxima Alguien más grandote Que tú en este game Ay Rugal no está tan grande Como máxima Pero Rugal wey Con los poderes Que nos van a andar haciendo Jejeje No hombre Nomás lo suelten Pum 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 El raterío Que lo ande jugando Wey Ok Cansé de cubrirme loco Que 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 Pensó que por amarillo No le iba a pegar Pansazo Pum pum Paca Pinche pataón wey Como da las ideas loco Espérame Ahí te voy Mada Chingada madre Venga che Venga che pa'ca Con eso tuvo Bye bye birdie Select order A ver Aquí le pongo primero El pinche vato con arena En la pano Echa lo último La chingada Loco